¡Baby Buzz! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Hay algo brillante! ¡Vamos! ¡Echemos un vistazo! ¿Qué hay en la cueva? ¡Es tan impresionante! ¡Tengo que ir a traer a mi amo! ¡Oh! ¡Hola, señor Dao! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Ah! ¡Nada! ¡Déjame en paz! ¡Estoy ocupado! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Déjeme ayudarle! ¡No! ¡No! ¡Sólo vete! ¡Tenga cuidado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya voy! ¡Ah! 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 ¡Menos mal! ¡Están todos bien! ¡Oh no! ¡Estamos atrapados en esta cueva! ¡Has arruinado todo! Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¡Guau! ¡Vengan acá! ¡Guau! ¡Másen! ¡Impresionante! ¿Qué sucede con ustedes, chicos? ¡Ah! ¡Es cristal! ¡Señor Dao! ¡Puedo ayudarle! ¡Ah! 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 Pero, ¿qué sucedió? No lo sé. ¡Miu-Miu! ¡Ten cuidado! ¿Qué es lo rojo ahí abajo? Hace mucho calor. ¡Magma! ¡Eso es magma! ¡Estamos muertos! ¡Me convertiré en un perro caliente! ¡Ya sé! ¡Estaremos a salvo si podemos llegar al otro lado! ¡Saltemos! ¡Vaya! ¡Brillante! ¡Déjame ir primero! ¡No! ¡Estamos a salvo! ¡Gracias, señor Dao! ¡Estoy seguro también! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hice? ¿Qué hago ahora? Amo. Nunca me verás más. ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡Levántame! ¡Vamos! 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 ¡Hace demasiado calor! ¡Ya no puedo! ¡Quiero ir a casa! ¡Todos cálmense! ¡Vamos allá! ¡Puede haber otra salida! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Esa es la única forma! ¡Hace tanto calor! ¿Estaba simplemente flotando? ¡Miu Miu, ven aquí! ¡Vaya, lo hice! ¡Oigan todos! ¡Creo que encontré una salida! ¿Una salida? ¿Así de alto? ¿Vas a volar fuera de la cueva? ¿Volar? ¿Volar? ¡Volemos fuera de la cueva! ¿Qué pasaremos? ¿Cómo vas a volar? ¿Te convertirás en pájaro? ¡Estamos volando! ¡Llévame contigo! ¡A mí también! ¡Nos estamos cañando! ¡Tal vez somos demasiado pesados! ¡Todos cuidados! ¡Muy pesados! ¿Qué hacemos? ¡Muy pesados! ¿Qué hacemos? ¡Se corta ahora el cristal! ¡No! ¡No puedo renunciar al cristal! ¡Demasiado caliente! ¡Caliente! ¡No! ¡Lo logramos! ¡Mi cristal! ¿Dónde está mi cristal? ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!